Hola, buenas noches. Estuvieron a punto de perder la racha de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota. Hoy empatan al último minuto. ¿Qué mejorar previo a enfrentar a Toluca que hoy gana 4-1 a León? No, siempre hay para mejorar. Lo que principalmente tenemos que mejorar es que la primera que tuvimos, que nosotros tuvimos la chance apenas empezó el partido, la tenemos que cristalizar en gol y a partir de ahí después llevar el partido. Vale, por favor. Mario, desde tu DN es apenas el arranque y a esto le falta mucho, pero ¿dónde sienten que fue el cambio radical de un torneo como el anterior a un inicio como este? Y el trabajo, el trabajo. Lo dije en la conferencia anterior, este equipo trabaja mucho, este cuerpo técnico no deja ningún detalle y los jugadores están asimilando todo. Vale, por favor. Para estar mejor en el tiempo de deportivo.com. Hola. En mi balance de tus líneas, ¿dónde crees que está ahorita la fortaleza de Necaxa? ¿Es un orden conjunto o destacas alguna línea en especial? No, no, eso es lo que acaba de decir. Es un conjunto, acá te das cuenta que todo lo que le toca entrar dan la vida y eso es importantísimo porque no dan toda la variante a nosotros. Vamos con Armando y una más después con Larry. Profesor, buenas tardes. He dicho también, también tiene un delantero que de alguna manera lo está recuperando, ¿no? De un semestre malo que tuvo en su interior de equipo. ¿Cómo va la situación de Diver que se va acomodando, ¿no? A lo que quiere Lalo, a lo que quiere esto. Sí, no, seguro. Esto está claro. Diver se está poniendo a punto y qué mejor con los partidos. Así que, pero tenemos recambio y gracias a eso Diver está con una competencia importante. Profe, ¿qué te pareció el esquema de Bravos? ¿Cómo te jugó? ¿Cómo te salió a jugar? Y también, sí, considerando que estaba en el lugar de 7 y se mantiene el lugar número de 7, si venías confiado por ese lugar que tenías, que tiene Bravos. No, nosotros venimos con la confianza de que todo lo que estamos logrando lo hacemos a pulmón. Entonces, vinimos, sabíamos que era una cancha muy difícil y así se dio el partido. Fue un ida y vuelta o en algún momento la pasamos mal. Como repetí antes, pudimos haber marcado primero, pero bueno, es así el fútbol. ¿Te sorprende a Bravos? Sí, claro. Sí, sí, sorprende porque quiere ganar. Y creo que nosotros también estamos en la misma línea. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.